Mi General Augusto Pinochet Le saluda a su pueblo tan querido Soy estadista, un gran libertador Soy presidente de nuestra gran nación Mi General Augusto Pinochet Está su imagen en cada unidad Con sus soldados, marchan contentos Con vallas, vida, con gran realtad Con sus soldados, marchan contentos Con vallas, vida, con gran realtad Mi General Augusto Pinochet Es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido Don Bernardo Gini Se le recuerda con gran cariño Le agradecemos con el corazón Usted se creen mucho, al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Usted se creen mucho, al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Mi General Augusto Pinochet Usted es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido Don Bernardo Gini Le recuerda con gran cariño Le agradecemos con gran cariño Usted se creen mucho, al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Usted se creen mucho, al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Viva por siempre Mi General, mi General Augusto Pinochet Un gran orgullo de los chilenos Un gran orgullo de los chilenos Para más de las chilenos Un gran orgullo de los chilenos Usted es el nuevo padre de las chilenos Gracias.